Hola, soy Pablo Magaláez, le mando un saludo a toda la gente de Antofagasta, sobre todo a los guillangueros, y los invito a la fiesta de la cena de Antofagasta en NJ. La experiencia ha sido muy linda, hay pocos jugadores que han salido de Antofagasta, han llevado equipos grandes, y yo pertenezco a uno de ellos, así que es importante estar acá, un lindo grupo, donde la gente te acoge muy bien y el grupo es maravilloso. ¿Tú crees que hay una escuela de fútbol de Chile en Antofagasta? Sí, he visto, y en el tiempo que estuve en Antofagasta, me di cuenta que hay varias escuelas, y lo único que les puedo decir a todos los chicos, que luchen, que nunca sean por vencidos, que no siempre llegan los mejores, y todo va a ser el esfuerzo. Hola, soy Diego Rivarola, y quiero invitarlos a que me acompañes, el 9 y 10 de septiembre, en Antofagasta, junto a la Copa Sudamericana. El día 9, en la captación de jugadores en el Estadio Municipal Juan López, y el día 10, a la noche, en el Enjoy de Antofagasta. Un saludo de parte de Diego. Diego, cuéntanos un poco en qué se enmarca esta visita a Antofagasta. Bueno, principalmente, en dos puntos. Uno, el principal, es la captación de jugadores, de chicos, de jóvenes, para que tengan la oportunidad de vestir esta camiseta. Y bueno, segundo, también la compañía de la Copa Sudamericana, para que los hinchas azules que están en Antofagasta tengan la oportunidad de conocerla y sacarse fotos. Es un hecho inédito que, como club, visiten en regiones. ¿Te sientes un poco responsable de llegar a ser un poco el embajador de la Universidad de Chile en las regiones del país? Sí, un poco responsable, pero creo que también es un poco una de las tareas que, sin duda, por ser lo que uno ha sido en la U, tiene que hacer. Creo que la Copa, nosotros, los integrantes o exjugadores, por lo menos yo, creo que tenemos que hacer partícipe de eso y tenemos que hacer partícipe a todos los hinchas azules que están en todo Chile, no solamente acá en Santiago. Entonces, la verdad que es una linda responsabilidad. Creo que esto tiene que ser un comienzo para que todos los hinchas, no solamente de Antofagasta, sino de todo Chile, puedan conocer y estar más cerca de lo que significa la U. Diego, estas cenas y estas actividades se replican, afortunadamente, y seguido acá en Santiago. ¿Cómo le podríamos contar a la gente de Antofagasta de lo que significan? ¿Cómo es la relación? ¿Si tú vas a poder compartir con ellos? Sí, por supuesto. Tanto en la cena como... Bueno, la gestión tiene un fin un poco más técnico, que vas apoyado de otros profesores, pero, en general, un poco cómo es la modalidad, tanto de la cena como de la captación. La captación es, bueno, es simple, o sea, con la ayuda de los técnicos que siempre están, que tienen sus funciones acá en la Universidad de Chile, de buscar jugadores por todo el país. Ellos van a estar presentes ese día en Antofagasta. Y, como dijiste, va a ser una cuestión más técnica de ver a los chicos, que realmente ellos vean que, o que veamos que tienen un lindo futuro, que tienen muchas oportunidades, que tengan la posibilidad de venir. Y, después, en la cena, por supuesto, compartir. Compartir con la gente, o, ojalá, sacarse fotos, o firmar autógrafos, conmigo, con la copa, hacer algo entretenido, algo que la gente, la verdad, pase un momento agradable, porque, bueno, como te dije al principio... Bueno, ahí pueden fidelizarte aún más con el club. Sin duda, creo que es un modo de fidelización del club y sus hinchas a través de todo Chile. Como te dije, creo que la UVE está en un momento de grandeza y creo que no se tiene que notar solamente acá en Santiago, sino hacia todo el país. Diego, acá va un paseo, ¿qué conoces desde acá? Conozco, no mucho, en realidad, porque la verdad es que... He ido muchas veces, pero nosotros pasamos concentrados cuando vamos, así que espero que me saquen un poco a conocer ahora. Oye, Diego, bueno, finalmente te ofrezco los micrófonos de La Magia Azul para que tú le des algunas palabras a todos esos guillangueros que están esperando ansiosos de llegar a la segunda red. Sí, por supuesto. A todos los hinchas que sé que son muchos allá en Antofagasta, un saludo muy grande. Los esperamos el 9 y 10 de septiembre a compartir algunos momentos juntos y, como siempre, uniéndonos a una misma camiseta. Saludos.